Este año me parece que vamos a tener un escenario nuevamente distinto. Yo creo que, en primer lugar, el mercado de trabajo se estabilizó y comenzó un periodo de recuperación lenta. Creo que esto es importante destacar, o sea, no estamos perdiendo empleo, pero tampoco estamos ganando tanto, no empleo. Lo cual quiere decir, creo yo, que la capacidad de negociación de los sindicatos no es tan fuerte que lo que teníamos hasta 2007, incluso 2008. Por parte de las empresas, saliendo de la recesión, con una economía que va a crecer, todavía no sabemos cuánto, pero seguramente con disparidades entre sectores, y lo que también es seguro es que el crecimiento va a ser, en el mejor de los casos, la mitad de lo que era hasta antes de la recesión. Pero aparece un elemento nuevo, y yo creo que esto va, de alguna manera, a condicionar fuertemente la negociación, y es la inflación. En una economía normal, estable, como quiera llamarla, la discusión salarial, básicamente, es cómo se distribuyen las ganancias de productividad. ¿No es cierto? En una economía inflacionaria, como es la que tenemos ahora, me parece que el salario pasa a ser un instrumento de administración del conflicto. Digamos, o sea, definido de algún modo, hay un escenario de puja distributiva que va más allá del crecimiento de la productividad, lo cual tenemos una situación en la cual un mercado de trabajo que no está en crecimiento, no es tan demandado como el que teníamos hasta el 2008, una economía que se recupera, pero todavía no sabemos exactamente a qué ritmo, una inflación que introduce un elemento nuevo de puja distributiva que no habíamos tenido en los años anteriores, en los anteriores ganaban los asalariados bajo convenio, son los que realmente más ganaron, pero tampoco fue a costa de una pérdida de las empresas, porque las empresas tenían algún margen por el lado del costo laboral. Hoy esto no pasa, de hecho, en la última recesión, el costo laboral casi no se modificó. En este escenario inflacionario me parece que esto hace que la próxima ronda de negociación, como decía, nos acerque más a lo que era el escenario típico de los años 80, lo que estaba primando, era la puja distributiva. Yo diría que hoy es muy difícil que las demandas estén por debajo del 20%, yo diría que más bien ese podría ser un piso. De hecho, además, el gobierno ha dado una señal, ¿no es cierto?, el aumento otorgado a los docentes, además, digamos, del sector público y de las connotaciones políticas que pueda tener, con independencia de eso, o agregándose a eso, yo diría que también es una señal para el sector privado. Hay, digamos, incluso, yo encuentro alguna falta de consistencia entre esta señal objetiva que el gobierno dio con el aumento del piso salarial de los docentes con las manifestaciones recientes, que no son formales, pero en todo caso, digamos, no están por escrito, pero sí declaraciones del ministro, por ejemplo, que se espera aumento salarial del 18-19%. El gobierno ha estado como cuatro puntos por encima de eso y me parece que esa señal claramente la van a recoger los sindicatos en el sector privado. Me parece que lo que las empresas finalmente van a hacer es que si se acuerdan, como creo que es probable, aumento salariales, digamos, del 20 o más por ciento, entonces va a haber un traslado de la mayor parte de esos aumentos a los precios. Bueno, vamos a ver qué pasa este año. Un convenio, o digamos, un acuerdo salarial que el de los empleados comercios, que es muy importante, ha tenido aumentos de sumas significativas, mayores que el año pasado. No estoy muy seguro si eso se va a repetir en otras ramas de actividad, pero de algún modo esto es una búsqueda de bajar o de no aumentar tanto los costos laborales por la vía de las sumas normativas que no están sujetas en su mayor parte al pago de las contribuciones. Hay una diferencia marcada entre los aumentos salariales de personal de convenio y de personal fuera de convenio, en favor de los primeros y en detrimento de los segundos. Hay un rezago que se ha ido acumulando de las remuneraciones de personal fuera de convenio respecto de personal de convenio, la pirámide salarial se ha achatado. Hay muchos casos, son bien conocidos, en los cuales los jefes ganan menos que su subordinado. Las empresas ahí tienen un problema, porque obviamente hay una demanda por parte del personal fuera de convenio y las empresas tratan hasta donde pueden de responder a eso. Yo creo que de todos modos, si el piso salarial, de los aumentos salariales este año, digamos del orden del 20%, es muy difícil que las empresas no puedan seguirlo, no puedan dar aumento de ese tipo, porque, insisto, hay una diferencia básica con el escenario de años anteriores, incluso sobre todo del año pasado, que ahora tenemos aceleración de inflación. Por lo tanto, aumentos salariales hoy, este año, por debajo del 20%, creo yo van a significar pérdida de salario real. Gracias. 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 Gracias.